Esta semana te presentamos cinco obras de arte donde puedes apreciar figuras compuestas de diferentes animales y que incluyen un elemento humano. Cinco, de la A a la Z. Mira, lee y admira. Artes visuales. ¿Qué camina con cuatro patas por la mañana, con dos al mediodía y con tres por la noche? Entre los mayas, el dios del maíz emergió de una tortuga. Seductora y fatal, la esfinge griega interroga con su enigma a Edipo. Tetramorfo que resguardaba entradas de ciudades, palacios y templos en Babilonia. Con el tetramorfo se representó a los cuatro evangelistas cristianos. Cada día de la semana conoce a nuevos artistas y sus obras. Visita nuestras redes sociales. Educar para transformar.